Bueno, en realidad lo que realiza el foro son intercambios de opiniones y experiencias vividas por cada uno de los consejos. Se realizan estas jornadas nacionales donde nos juntamos todos los consejos del país a intercambiar ideas y opiniones. Contamos con expositores que vienen a dar su punto de vista de lo que significan los consejos en los distintos lugares, hacer análisis de lo que es el consejo en la constitución nacional y las constituciones provinciales, después sacamos conclusiones y debatimos. Hemos elegido Villa Langostura, desde el consejo de la provincia de Neuquén hemos elegido Villa Langostura, primero porque es un lugar muy bonito desde los paisajísticos y también para desde el consejo dar un apoyo a la localidad por esta cuestión que ha sufrido el volcán y generarle de alguna manera algún movimiento turístico también. Hay temas en común, por ejemplo, independencia de los consejeros, independencia de los magistrados, política judicial que nos interesan a todo el mundo y que ahí podemos debatir y emitir opinión. Hoy nosotros tenemos a la doctora Estanga, que es una especialista en todo lo que es política judicial, al doctor Espota, que es un abogado de la matrícula pero que es especialista en derecho constitucional, al doctor Pérez Walde, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y también tenemos a la Asociación de Magistrados de la provincia de Neuquén que va a hacer su exposición, aparte el panel que el Consejo de la Magistratura de Neuquén tiene. El foro nace en la provincia del Chaco en oportunidad de cumplirse los 50 años del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, que fue la primera provincia argentina en donde comenzó a funcionar los consejos de la magistratura, que fue un fenómeno de origen europeo en este proceso de selección en igualdad de oportunidades para quienes aspiran a desempeñarse como jueces en los poderes judiciales de la provincia y que ese fenómeno que nace en el Chaco demoró bastantes años pero se incentiva después de la reforma constitucional del año 1994 donde se crea el Consejo de la Magistratura en el orden nacional para la selección de jueces federales. Y bueno, también se fueron creando en todas las provincias argentinas los consejos de la magistratura. Y allí empezamos a ver la necesidad del intercambio de experiencias para tener en cuenta cómo desarrollar la difícil tarea de elegir a los jueces, que no fue fácil, que se hizo mucho camino al andar y que estas jornadas que se han ido realizando, que ha ido realizando el foro, ha posibilitado un intercambio de posiciones muy ricas y que realmente creo que todos los consejos de la magistratura han ido asimilando las experiencias de otros en forma recíproca, de manera tal que creemos que hoy los consejos de la magistratura están cumpliendo un papel importante como es la selección de los jueces para garantizar esencialmente la garantía al ciudadano de que tienen jueces independientes para resolver los conflictos que tienen. Conflictos entre ciudadanos o conflictos de los ciudadanos frente al Estado. Darles la bienvenida, que disfruten de Villanacostura, en la responsabilidad grande, muy grande que ustedes tienen como es la designación de los jueces, que hoy desde el punto de vista nuestro, que nos toca la parte de la administración lo que más nos está reclamando la sociedad en su conjunto es el funcionamiento de la justicia nos lo piden permanentemente y uno aboga, aboga porque se logre entender lo que importa la legalidad de la vida en sociedad, del respeto por las normas, el respeto por las leyes y creo que es un gran desafío que tenemos todos los argentinos y muchas veces los que tenemos responsabilidades digerenciales, sobre todo en lo que vivimos en los pueblos o en la provincia de Neuquén cuando vemos determinados atropellos que comete la gente en función de creer que con esa actitud están defendiendo sus derechos sin entender que vivimos en un marco de justicia y para ello siempre lo digo, la justicia tiene que actuar, actuar bien, actuar rápido y con la mayor justicia posible para que podamos seguir construyendo esta sociedad cada vez más ordenada y respetuosa del prójimo Municipalidad de Villanacostura Asi Mona Nいました Asi axona